¿Qué tal amigos de UCSG Televisión? Los saluda Denise Gonzaga Landín y para mí es un placer acompañarlos en este especial que hemos preparado para ustedes. Mirada 2020. Me encuentro en compañía de Alberto Franco. Alberto, qué gusto compartir este espacio con usted. Así es Denise, como siempre es un gusto compartirlo y vamos a entregarles a nuestros televidentes y radioescuchas todo lo que es relevante del año 2020 en noticias y en entretenimiento. Así es, aquí empezamos. Bienvenidos. Iniciamos lo referente a lo que Ecuador debió afrontar en el tema de salud. Sin duda, el 2020 fue un año difícil para el país. Familias enteras perdieron a sus seres queridos. Otras aún siguen sin dar cristiana sepultura a los suyos. Y es que varios cuerpos de las víctimas por COVID-19 aún no aparecen. Ante la llegada del coronavirus al país en febrero, el Ecuador, en pocos días, pasaba a ser foco de atención de la prensa internacional por la emergencia sanitaria que vivía. María Bernarda Ceballos nos hace un recuento de los momentos más difíciles por los que atravesó nuestro país. Fue el 28 de febrero del 2020 cuando se diagnosticó el primer caso de COVID-19 en el Ecuador. Se trataba de una ecuatoriana radicada en España que había llegado a Guayaquil el 14 de febrero. Horas más tarde de haberse confirmado el caso cero, se registraron aglomeraciones en las distribuidoras farmacéuticas del país. Y es que ciudadanos atemorizados ante la llegada de un virus totalmente desconocido, iban en búsqueda de mascarillas, alcohol, entre otros insumos médicos. Para el 1 de marzo, la entonces ministra de Salud, Catalina Andramuño, anunciaba que la cifra de contagios en el Ecuador iba en ascenso. Podemos decir que tenemos 23 casos confirmados en el Ecuador. Para el viernes 13 de marzo, ya se registraba el primer fallecimiento por COVID-19 en el país. Se trataba del caso índice, hecho que poco a poco acercaba al Ecuador a ser foco de atención de la prensa internacional por la emergencia sanitaria que empezaba a vivir. El gobierno no hace nada. El 16 de marzo, los ecuatorianos se vieron obligados a adaptarse a la denominada nueva normalidad. Y es que el presidente de la república decretaba el estado de excepción a través de una cadena nacional. He decretado el estado de excepción en el país, por lo cual se cierran los servicios públicos a excepción de salud. A esto se le sumaba el toque de queda que regía desde las 21 horas hasta las 5 de la mañana, horario que desde el 25 de marzo se amplió de 14 horas a 5 horas. La circulación de automóviles particulares se restringía según el último dígito de placa y las fronteras del Ecuador también se cerraban. Asimismo, el gobierno anunciaba que aplicaría un protocolo para el manejo de cadáveres relacionados al COVID-19 y es que todos los fallecidos por esta enfermedad debían ser cremados. ¡Mi esposo no respira! ¡Mi esposo no respira! ¡Le respira! Abril fue uno de los meses más críticos de la pandemia, sobre todo para Guayaquil. Los hospitales de la urbe colapsaron, los medicamentos escaseaban y familias enteras clamaban auxilio y es que víctimas del COVID fallecían en sus hogares y la ayuda no llegaba. En consecuencia, se creó una fuerza de tarea conjunta para el manejo de cadáveres en la provincia del Guayas. Esto mientras se debatía en la administración de la urbe la necesidad de una fosa común o hacer uso de donaciones de la empresa privada de ataúdes de cartón para aquellos guayaquileños víctimas del virus. Para el 28 de mayo, es decir, tres meses después de que se diagnosticó el primer caso en el país, Ecuador registraba un total de 38.471 contagios de COVID-19. Guayas era la provincia con más afectados, para ser exactos, 13.925, seguida de Pichincha con 3.859 casos y Manaví con 2.198. Entre tanto, a finales de mayo, Guayaquil fue una de las primeras ciudades en cambiar de semáforo rojo a amarillo, al igual que Quito, que realizó el cambio el 3 de junio. La capital y el puerto principal tenían un nuevo horario de toque de queda. La circulación del transporte urbano se autorizaba, pero con el 50% de su capacidad, mientras que los restaurantes y centros comerciales empezaban a operar con el 30% de aforo. Asimismo, los vuelos se autorizaban tras dos meses y medio de cierre de aeropuertos, restricciones que se flexibilizaban mientras los contagios en la capital ascendían, las unidades de cuidados intensivos de Quito colapsaban y el personal de salud enfermaba. Para el 28 de agosto, Ecuador tenía un total de 103.950 contagios. En esta ocasión, Pichincha era la provincia con más casos, 23.726, seguida de Guayas con 18.736 y Manaví con 8.414 casos. Luego de seis meses, el estado de excepción en el país culminó. El 13 de septiembre, para ser exactos, el primer feriado autorizado del 2020 fue el del 9 de octubre, seguido del 2 y 3 de noviembre, azuetos que provocaron un alza de contagios en el país. Y es que para el 28 de noviembre había 190.909 casos confirmados. Pichincha continuaba siendo la provincia con más contagios, 68.821, seguida de Guayas con 24.162 contagios y Manaví 12.769 casos. Los fallecimientos confirmados por COVID-19 hasta esa fecha eran de 8.938, según datos del Ministerio de Salud. Sin embargo, aquí se debe precisar lo siguiente, y es que las cifras del registro civil reflejaban que en el periodo de enero a noviembre del 2020, en el Ecuador había un total de 105.741 decesos, claro, entre fallecimientos por COVID y no COVID, pero en el mismo periodo del año 2019, el registro era de 67.240 decesos, es decir, hubo un aumento de 38.501 defunciones. Esta es una gran noticia. Llegaba diciembre y el gobierno anunciaba que la vacuna de Pfizer arribaría en enero del 2021 al país, hecho que significaba un respiro para los ecuatorianos, hasta que una nueva variante de COVID-19 alarmó a las autoridades. Declarar el estado de excepción. En consecuencia, se volvió a decretar un estado de excepción, y con ello el toque de queda y otras medidas, pero que tenían un solo objetivo, que la historia de marzo y abril no se repita. Y arrancamos el análisis de este tema junto al abogado Alberto Franco, que está el día de hoy con nosotros y con su invitado. ¿Cómo está Alberto? Muchas gracias, Denisse. Gracias por estar con nosotros también, y gracias a Dios estamos con vida, y tratamos de mantenernos de esa forma hasta que la vacuna llegue. Doctor Campodónico, gracias por acompañarnos también presencialmente en el estudio, en esta su casa, la Universidad Católica. Muchas gracias, abogado. Sí, definitivamente aquí es mi casa, yo soy docente aquí muchos años, fui estudiante aquí también, y tenemos aquí una trayectoria de mucho cariño hacia todos los docentes, hacia usted, y formando estudiantes muchos años. Doctor, precisamente de esa formación que usted tuvo cuando fue estudiante acá en la universidad, y de los programas que usted conozca de formación, ¿se prepara al médico para enfrentar esta posibilidad que estamos viviendo, y que realmente ha sido algo excepcional, pero se lo prepara al médico en esto? Bueno, definitivamente usted como médico se prepara en lo que son sus diferentes especialidades, dentro de lo que es las subespecialidades de la medicina, dentro de lo que es medicina interna, o lo que es medicina intensiva, o la medicina de emergencia, donde están los residentes siempre recibiendo a los pacientes, usted está preparado para emergencias, pero una emergencia es muy diferente a lo que es una pandemia, en la cual usted tiene a la vez 10, 20, 30, 50 pacientes que tiene que lidiar diariamente, y aparte todos graves, o todos complicados, y no sabe a cuál darle la prioridad primero, y cómo tratarlos al mismo tiempo a todos. Entonces, usted puede estar preparado para quizás un número de pacientes, pero no un desborde de pacientes, y más aún si entra en conflicto, ya lo que es el sistema de salud, o ya también el hecho de que usted, por ejemplo, no solamente los trata durante unas horas, sino ya durante varios días, o semanas, o meses, en el cual sigue usted con el mismo ritmo de atenciones. Es decir, yo creo que nadie está preparado para lo que es una pandemia, pero sí estamos preparados para lo que es el manejo de pacientes. Doctor, marzo, nos ubicamos en el mes de marzo, en donde usted tuvo un accionar bastante conocido, bastante público. En ese mes de marzo, cuando pasó todo lo que ocurrió, ¿qué lecciones nos deja sobre el sistema médico, sobre la actuación de los médicos, sobre la actuación de la ciudadanía, y qué podríamos recuperar de ahí, como para poder tener en una forma de aplicación inmediata? Bueno, yo creo que definitivamente para marzo nadie estaba preparado. Primero, se sabía que el virus ya estaba originado ya en diciembre, o ya venía desde China en diciembre. Entonces, tuvimos que tomar ciertas percusiones. Pero no se sabía en sí protocolos sobre tratamiento, ni hasta el momento hay una cura, por decirlo así, para lo que es el coronavirus. En todos los lugares, en todos los países donde iba llegando el coronavirus, había un impacto, y lo que es no solamente un impacto, sino a nivel de lo que es el sistema de salud, colapsaba. Y nosotros, al no tener quizás la cantidad de ventiladores suficientes, o no tener las instalaciones, ni el tratamiento consistente para lo que es el número de pacientes, se desbordó lo que es el sistema de salud. Lo que podemos llamar nuestra primera ola. Entonces, no solamente que hubiera un número de contagiados importantes, sino que al desbordarse el número de pacientes que llegaban graves y necesitaban terapia intensiva, y no había las facilidades para atender estas camas, lamentablemente hubo un índice alto de mortalidad, que lo hubo durante el mes de marzo y lo que es el mes de abril. Ya posteriormente se tomaron las medidas correspondientes y esto comenzó a bajar. No a un nivel tan esperado, pero fueron bajando los índices y hasta la actualidad en los cuales ya tenemos unos índices bastante aceptables. ¿Pero por qué? Porque ya se han enfermado muchas personas y también ha habido mortalidad de bastantes. ¿Estaríamos llegando al punto de la inmunidad de rebaño en Guayaquil? Yo considero que no. Lo que pasa es lo siguiente. Durante el tiempo que estuvimos confinados, las personas que llegaron, por ejemplo, de afuera, de lo que es aeropuertos, y estuvieron en contacto con personas a nivel de su casa y también los adultos mayores, se consideró todos estos grupos de personas que no utilizaban mascarillas y lo demás porque no se sabía que había la obligación de utilizarlas, enfermaron y muchos de ellos fallecieron. Se considera más o menos que un tercio o uno de cada tres personas ya estaban enfermas o ya tuvieron lo que es el coronavirus, es decir, un 30% o un 40% de la población. En datos muy optimistas se consideraría que un 50%, es decir, todavía nosotros no tenemos la inmunidad en rebaño. Divino un segundo punto, ya después de mayo o junio, ¿quiénes comenzaron a enfermarse? Se enfermaron las personas que fueron a oficinas, es decir, las personas ya arriba de 40, 50 años, 30 años, en los cuales ya hubo otro brote, y fueron brotes, por ejemplo, si habían 10 personas en la oficina, uno llevaba el contagio, todos se enfermaban. Entonces, ya, pero como eran personas de menor edad, de las 10 llegaban dos a hospitalizarse y las demás se podían curar en casa. Es decir, ya había una diferencia en relación al primer brote en el cual personas mayores fallecían, personas de 50, 60, 70, 80 años, que estaban permanentemente en su casa. En cambio, estas personas salían, iban a oficinas las personas que iban al transporte público y se iban a las oficinas también, ellos enfermaron. Entonces, ya cada vez el contagio se hizo más comunitario. Y en estos momentos, hay muchas personas que, por ejemplo, se enferma un miembro de la familia, se enferma el primo, se enferma el hermano, y 10 miembros de la familia a la vez están. Pero de esos 10, ya se sabe ciertas pautas de tratamiento y van inmediatamente al médico. Y al tener tratamiento durante los primeros 7 días de lo que son síntomas, muchos de ellos mejoran, no van a hospitalización y están tranquilos. Mientras que otros, al no recibir tratamiento, el día 8 al día 15, que son los días más críticos, pueden llegar a hospitalización y desarrollar lo que es una anemonía. Obviamente, dependiendo de la inmunidad. Entonces, ¿podríamos decir que en estos momentos ya tenemos un patrón de atención, por lo menos primario, para saber por dónde tenemos que ir y evitar tanta muerte? Exactamente. Ya, por lo menos, hay un patrón que se puede seguir durante los primeros días de síntomas. Lo importante es tener lo que es el diagnóstico. La detección primaria. La detección precoz y la detección primaria de esos síntomas. ¿Por qué? Porque muchas personas dicen, no, yo tengo fiebre o yo tengo algo de congestión nasal o tengo cefalea, me duele la cabeza, pero no tengo fiebre, entonces no tengo COVID. Pero, ¿qué es lo importante? Si usted tiene un síntoma, ya sea dolor de cabeza, tiene fiebre, tiene malestar general, congestión nasal, pérdida de olfato, pérdida de gusto, diarrea, que a veces se comienza con diarrea y no con fiebre. Es decir, cualquiera de estos síntomas, acudir inmediatamente al médico o preguntar. ¿Por qué? Porque ahí usted a los cinco días tendrá que hacerse hisopado o el primero, segundo o tercer día realizarse lo que llamamos marcadores COVID, que es ferritina, dímero D, LDH, PCR y hemograma, que le van a decir a usted cómo va a transcurrir su enfermedad. Es decir, si usted ya tiene una idea, entonces, con esos marcadores usted sabe que tiene COVID sin necesidad en ese momento de hacer hisopado o prueba cuantitativa, que, ojo, la prueba cuantitativa se realiza después de 15 o 20 días de haber tenido la enfermedad. Entonces, usted no puede realizar una prueba cuantitativa en los primeros días ni una prueba rápida y decir, tengo COVID, porque no le va a salir. Por la solución que se nos viene, la vacuna, tenemos al doctor Paul Cárdenas desde Quito para conversar con él sobre precisamente la vacuna. Damos paso al doctor Cárdenas a Quito. Doctor, bienvenido a este resumen anual. Nos encontramos en la Universidad Católica desde Guayaquil con el doctor Campodónico, intensivista, y queríamos conocer precisamente sobre el desarrollo del proceso de vacunación en el Ecuador. ¿Qué conoce usted? Bueno, justamente en relación al proceso de vacunación, hemos escuchado las declaraciones del Ministerio de la Universidad hablando sobre que en enero llegarán 50 mil dosis las cuales se vacunarán a 25 mil personas y claro, esto es positivo en términos de que empiece a llegar la vacuna. Sin embargo, si tomamos en cuenta la cantidad de gente que es susceptible justamente a enfermedades graves en todo el país, esta cantidad es insuficiente. De igual manera, hay que tomar en cuenta estas fase 1, fase 2 que habló justamente el ministro y quienes podrían o no podrían vacunarse. Una de las cosas importantes de tomar en cuenta es que aquí se recomienda o más bien se dice que las personas que ya han tenido COVID o personas embarazadas, personas que están mujeres que están dando de lactar, personas con problemas de coagulación no deberían recibir la vacuna y pienso que estos no no deberían ser escritos en piedra, sino que deberían estar sujetos a la decisión obviamente de cada persona, pero también de los médicos que tienen que pesar el costo-beneficio de cada una de estas vacunaciones. Sobre todo la evidencia científica dice que las personas que ya han tenido COVID-19 sí deberían vacunarse en términos de que se desarrolla un mejor nivel de inmunidad comparado con haber tenido la infección. Recordemos que ya hemos descrito casos de reinfecciones en el país y esto aumentará con el tiempo. Entonces es mucho mejor la vacuna que el haber tenido COVID. Obviamente hay que medir cuáles son las poblaciones prioritarias que deberían recibir la vacuna primero versus las personas que no serían prioritarias pero no poner no estoy de acuerdo en que se pongan no absolutos en quién debe y quién no debe recibir la vacuna. Doctor, precisamente sobre este tema usted que está ahí en la pelea ¿qué piensa sobre esta parte? Mire, yo pongo un ejemplo muy puntual. Tenemos por ejemplo el país de Chile que tenemos 20 millones de personas que deberían vacunarse. el gobierno ha adquirido alrededor de 78 millones de vacunas ¿por qué? porque está cubriendo el año 2020 y 2021 a toda la población que se pueda vacunar. Aquí por ejemplo nosotros tenemos 50 mil dosis en el mes de enero y el resto van a venir en marzo quizás mediados en marzo pero tenemos ahí una brecha ¿por qué? porque usted debe vacunar aquí se habla de que se debe vacunar a las personas que no han tenido COVID en primer lugar ¿por qué? porque el estudio de Pfizer fue hecho en personas que no habían tenido COVID 21 mil personas se vacunaron las otras 21 mil fueron placebo y sobre esas se estudió y solo 9 o 10 se enfermaron y por eso es que se consideró una vacuna al 95% no se vacunaron los que ya habían tenido ni tampoco se vacunaron mujeres embarazadas o sea sí se vacunaron mujeres embarazadas pero no se sabía entonces todavía no han dado a luz los niños por eso no se sabe cómo va a desarrollarse eso posteriormente en los niños pero aquí hay una cuestión muy puntual si se debe de vacunar a las personas que ya lo han tenido el COVID ¿por qué? porque la inmunidad tarde o temprano cae se hable de 3 meses se hable de 6 meses se hable de 7 meses pero la inmunidad cae y sí va a haber el riesgo de reinfecciones entonces usted como vacuna tiene una inmunidad controlada es decir el organismo propio nuestro fabrica esa inmunidad porque la vacuna genera por decir así un coronavirus falso es decir proteínas proteínas que son la spike la espícula una espícula artificial por decirlo así proteínas generadas a partir de un RNA mensajero engañan al organismo y dice pensando que es el coronavirus fabrica inmunidad contra eso y ya está listo para recibir al coronavirus en una segunda instancia y evita que ingresa lo que es el organismo entonces es muy importante vacunar ¿a qué? al grupo que no lo ha tenido al grupo que lo ha tenido y a personas que tienen enfermedades concomitantes es decir mucho más que lo que son los 8 millones o 9 millones de vacunas que se tendría pensado poner ahora bien si tenemos también esta nueva cepa que está viniendo deberíamos primero adelantar esas vacunas de marzo para lo que es enero y si no se puede adelantar entonces comprar otras variedades de vacunas que si se puedan administrar desde el mes de enero previniendo el hecho de tener esos dos meses y medio en blanco y en los cuales podría haber brotes importantes de lo que es nueva cepa la tenencia o la mezcla de vacunas en el mercado Pfizer Moderna la rusa la china Sputnik ahorita Argentina está llevando 60 millones de vacunas de Sputnik a Buenos Aires es conveniente no causa algún problema bueno en la misma persona los estudios están validados para que se ponga el mismo tipo de vacuna es decir si yo me pongo la de Pfizer la primera dosis me pongo los de Pfizer la segunda dosis porque no hay estudios que justamente estén hablando de que la eficacia de las vacunas se mantenga justamente basado en mezclar vacunas sin embargo si pensamos en toda la población si sería adecuado ver y traer diferentes tipos de vacunas obviamente las que lleguen más rápido y ya han pasado esta fase 3 con resultados publicados y que los investigadores puedan analizar la eficacia y la seguridad de estas vacunas podrían traerse de una manera más más pronta por ejemplo las vacunas de Oxford las vacunas de Sputnik que usan mecanismos similares que usan estos adenovirus pueden justamente sobre la fase es decir se habla de que estas sí se pueden mezclar la primera dosis de la una y la segunda dosis de la otra de igual manera como no hay estudios en nuestra población sería bueno justamente ver cuál de todas estas vacunas funciona mejor en nuestra población y después seguir trayendo más de esa vacuna claro vamos a hacer una brevísima pausa y volvemos de modo inmediato con más sobre los temas del coronavirus de este año de la ciudad de la ciudad de la ciudad Y el 2020 en materia económica para el Ecuador sin duda no fue nada bueno, teniendo un 2019 que dejó grandes secuelas en el déficit fiscal. La situación se volvió más crítica cuando el coronavirus llegó al país, lo que conllevó que se tomen fuertes decisiones en este ámbito. José Daniel Acosta nos recuerda cómo el gobierno de Lenín Moreno enfrentó la crisis económica provocada por la pandemia. Para los primeros días de marzo de 2020, cuando el nuevo coronavirus comenzó a propagarse en todo el mundo, la economía comenzó a sentir sus estragos ante la caída del precio del barril de petróleo. Para Ecuador la situación fue más compleja. El gobierno convocó a representantes de varios sectores para discutir el problema. Para esa fecha eran 17 casos positivos de COVID-19 en el país. No van a haber medidas que afecten su bolsillo. El presidente Moreno adoptó la eliminación de 15 entidades públicas para generar un ahorro de más de 1.400 millones de dólares. El Fondo Monetario Internacional mostraba su respaldo a dichas decisiones. Ahora haremos un recorte presupuestario adicional de 1.400 millones de dólares, sí, 1.400 millones de dólares, de los cuales 800 millones serán en bienes y servicios y 600 millones en bienes de capital. De más está decir que la salud no entra en este recorte. Así también los servidores públicos y privados tuvieron que realizar una contribución temporal de sus salarios. La misma tabla que les pedimos a los empleados privados, hasta los mil dólares, y luego a todas las personas que ganan más de mil dólares, el 10%. Este ahorro puede llegar a ser de más de 300 millones de dólares al año. Ya para abril llega a la Asamblea Nacional la llamada Ley Humanitaria, que generó un sinnúmero de críticas. Y finalmente no creemos que la recuperación económica del país es extrayéndole más dinero a la gente y a las empresas. La gente no tiene dinero. Lo poco que tiene necesita tener en el bolsillo para salir adelante, para vivir, para comer, para pagar el alquiler, para curarse. El proyecto de ley contemplaba varias medidas para sostener al Estado ante la crisis económica que se agudizó con la pandemia del COVID-19. Entre ellas, la reducción de la jornada laboral, de salarios, de pagos de servicios básicos y contribución por nueve meses de los servidores públicos. Y aquellos que ganan más de mil dólares, que, repito, no están en los sectores de salud, fuerzas armadas, policía y educación, aportarán más, es decir, con un 10% de su remuneración. La ley humanitaria que se concentraba en las contribuciones de todos los sectores económicos del país, finalmente fue aprobada en mayo, pero se eliminó en su totalidad todo tipo de contribución. Para junio, la ley entró en vigencia. A la par de las fuertes críticas al gobierno por el manejo de la pandemia en materia económica, se unía el pago de la deuda externa que no alegró a la clase política del país. En marzo, el Estado pagó 324 millones de dólares por los bonos 2020. Lo que está buscando el Ecuador es mejores condiciones para potencial financiamiento adicional, tanto en términos de tasa como de plazos y de la disponibilidad que se pueda hacer de esos recursos. Para junio, el gobierno inicia el proceso de renegociación de deuda, que en agosto se hizo efectiva. Esto comprendió un alivio en el pago de más de 16 mil millones de dólares durante los próximos 10 años. Se redujo el capital en más de 1.500 millones de dólares. Se duplicó los plazos de pagos hasta en 12 años. La tasa de interés pasó del 9,2% al 5,3% y se alcanzó un periodo de gracia de cinco años para el capital y dos años para los intereses. No pagar nos hubiera puesto en peligro como nación. El país habría caído en default perdiendo la confianza internacional y el acceso a nuevos recursos. Nadie presta ni cree en una persona o en un país que no cumple con sus obligaciones. Hacer ese pago no fue la decisión más popular. Lo sabemos, pero sí fue la correcta, la más sensata. Y el tiempo nos ha dado la razón. Una acción precisa y sobre todo a tiempo para generar la confianza internacional que hoy tenemos. Fue la señal, la señal hacia afuera de que somos un gobierno responsable, que cumplimos con nuestra palabra y que nos preocupe el bienestar de los millones de personas. Durante la emergencia sanitaria en Ecuador por el COVID-19, el gobierno recibió financiamientos de varios organismos multilaterales, entre ellos el Fondo Monetario Internacional, que sumado, superaron los más de 1.800 millones de dólares. Para Mirada 2020, José Daniel Acosta. Y continuamos con el análisis de este y otros temas junto a usted, Alberto. Cuéntenos, ¿con quién estamos en este bloque? En este momento vamos, tenemos el gusto de recibir a un querido amigo de muchos años A, en lo personal y en el campo periodístico, al doctor Fidel Márquez. Fidel, gracias por acompañarnos en este resumen de lo que es el año 2020. ¿Cuál sería tu calificación sobre el ritmo económico de nuestro país, la economía de nuestro país y quizás con una visión un poquito más americanista del río grande hacia abajo? Sí, mira, en primer lugar, nosotros tenemos que plantear en el análisis es que la economía ecuatoriana era una economía que venía en un franco deterioro desde el agotamiento que tuvo el modelo implementado por el gobierno de la Revolución Ciudadana, donde vimos que ese modelo que se nutrió fundamentalmente de la inversión pública gracias a los altos precios del crudo en un momento dado y después por los altos niveles de endeudamiento que se tuvo fundamentalmente a partir de los fuertes lazos que se establecieron con China, nos llevó a que ya a finales de 1916, cuando empieza el gobierno de Lenín Moreno después de los dos últimos años del gobierno de Correa, se da un deterioro en los resultados de la economía ecuatoriana y vemos cómo hay una desaceleración del crecimiento económico inicialmente. Recordemos que en el año 2018 ya la economía ecuatoriana solamente creció al 1.3% y que en el año 2019 el crecimiento fue de 0.1%. Si nosotros analizamos el crecimiento de este año, vamos a ver que se da todo un proceso de desaceleración de la economía que venía ya de antes unido con una gran crisis mundial provocada por la pandemia, pero que en el caso ecuatoriano venía ya con el impacto del agotamiento del modelo anterior y por eso estamos hablando de un decrecimiento en la economía que para muchos va entre un 9 y un 11%. Los organismos internacionales nos hablan de decrecimiento del 6, del 5%, el Banco Central de 6.3, la CEPAL nos habla de un decrecimiento del 9%. Entonces, ¿qué tenemos acá? Nosotros tenemos una gran contracción en la economía en un entorno mundial donde el decrecimiento económico o la crisis económica solamente es comparable con la gran depresión de los años 30 del siglo pasado y donde América Latina va a tener un decrecimiento promedio del 5.3, 5.2%, un 6% y en el Ecuador vamos a tener un decrecimiento por encima del 9%. Pero lo que más me alarma es que este proceso de desaceleración de la economía que se venía dando anteriormente en el efecto rebote que van a tener el resto de las economías latinoamericanas, excepto Venezuela que va a seguir con sus decrecimientos enormes para el año que viene, el Ecuador va a tener un crecimiento de acuerdo a los estudios de la CEPAL de un 1%, de acuerdo a otros organismos internacionales un 3, un 4%, pero por debajo del crecimiento que va a tener la región latinoamericana. ¿Y a qué se debe eso, Fidel, de que no tenga el mismo crecimiento que van a tener los demás países de América? Eso se debe, Franco, en primer lugar a que nuestro modelo basado en el Estado como inversionista y empleador de última instancia se agotó. El Estado no tiene recursos para enfrentar esta situación y seguimos pensando que la solución de la economía nacional viene por el lado de la solución del fisco y no por el lado de la generación de actividad productiva del sector empresarial que nos lleve a un incremento de los niveles de empleo y esto se refleja en que esta desaceleración de la economía se refleja también en los niveles de desempleo abierto y niveles de subempleo que estamos teniendo en el país. Por ejemplo, en cuanto a la tasa de desempleo abierto en el 2018 estaba en un 3.5, en el 2019 estuvo en un 3.8, se piensa en el menor de los casos vamos a cerrar en un 6.8 teniendo en el mes de mayo, marzo, abril y mayo tuvimos un desempleo abierto del 16.5 y pico y que en septiembre teníamos un desempleo del 8%, entonces vamos a cerrar el año alrededor del 6.3% de desempleo, el doble más o menos de lo que estábamos teniendo en años anteriores con una informalidad creciente, un subempleo creciente y la solución tiene que venir dada por el lado de cómo generamos empleo y si nosotros tomamos en cuenta la estructura del empleo del Ecuador vamos a llegar a la conclusión de que nuestra estructura basada fundamentalmente en la generación del empleo por el lado privado que genera de entre 7, 8 de cada 10 empleos que hay en el país tendríamos que buscar la solución por la reactivación del aparato productivo pero el esquema de gobierno que hay actualmente y los esquemas productivos del país no van a permitir eso Fidel, aquí me salta una pregunta de orden político ¿qué tiene que ver en esto de aquí o cuál sería el resultado perdón rectifico cuál sería el resultado de que gane un candidato que no tiene pro empresa privada sino que gane un candidato por ejemplo del tipo señor Arauz o del señor Pérez que tratarían de paliar la situación creando bonos o creando incentivos que necesitan muchos recursos desde el lado del fisco y entonces seguirían pensándose en que la solución de la economía nacional viene por el lado del fisco y pensarían que la inversión pública sería el motor que garantizaría salir de la crisis pero está demostrado que con las condiciones que tiene el Ecuador actualmente para usted aumentar una inversión pública que además una inversión pública tiene que ser eficiente socialmente porque no toda inversión pública es eficiente socialmente y lo hemos visto que en el gobierno anterior se hizo mucha inversión eso no lo puede negar nadie pero inversión que a la larga no ha sido eficiente socialmente y que por tanto estamos teniendo ahora el resultado que esa inversión no trajo como resultado producir riqueza para pagar deuda y ahora tenemos que endeudarnos no con China que nos endeudamos a corto plazo y altas tasas de interés sino endeudarnos con los organismos multilaterales de crédito a más largo plazo a menores tasas de interés y que algunos dicen pero este gobierno también se endeudó en 15 millones de dólares sí ¿por qué? porque el endeudamiento anterior que se hizo supuestamente para inversión productiva no fue eficiente socialmente y estuvo muy matizado por desvío de recursos que a la larga nos llevaron a tener una situación que es la que hace que el riesgo país en el Ecuador durante 20 años no baje de los mil puntos solamente muy poco el periodo ha bajado terrible muchas gracias Fidel por habernos acompañado que tengas un muy buen año y que ese muy buen año en ti se refleje en todos quienes hacen tu familia y tu entorno volvemos inmediatamente luego de un brevísimo corte en la comunidad en la comunidad Continuamos con este especial de Mirada 2020 y es que el Ecuador no solo se vio amenazado por la llegada del COVID-19 al país. La corrupción llegó de la mano con la pandemia, lo que para algunos era desesperación y dolor en los hospitales públicos. Para otros fue una oportunidad para negociar la vida de miles de ecuatorianos. En este 2020 se cotizó en contratos millonarios con sobreprecios. En todo este entramado existió mucha complicidad, pero solo una cara. Daniel Salcedo Bonilla, veamos. Que es considerado la cara visible de la corrupción que operó en los hospitales públicos junto a su familia y amigos. Los primeros casos comenzaron a salir a la luz al mes de que el Ejecutivo haya decretado estado de excepción. El Hospital Teodoro Maldonado del IES fue uno de ellos. Aquí se había comprado insumos médicos con sobreprecio en un contrato por 10 millones de dólares, en el que constaban mascarillas N95 a 12 dólares cada una, cuando el precio en el mercado es máximo de 3 dólares. Después fue el Hospital del IES de los Ceibos. Allí se conoció de un contrato de compra de 4.000 bolsas de cadáveres, con el que se pretendía pagar por cada una 148 dólares, cuando su precio comercial no superó los 12 dólares. Las denuncias salpicaron también al Hospital de la Policía, al del Guasmo Sur y al Hospital General de Machala. Así, la lista de irregularidades de millonarios contratos con sobreprecios empezó a extenderse a la Contraloría General del Estado, a 13 gobiernos provinciales, a 48 municipales y a 111 hospitales y casas de salud públicas. Luego de las denuncias vinieron los allanamientos. En estos megas operativos fue detenido el expresidente Bucarán. En su vivienda, la policía encontró 4.000 cajas de mascarillas y 2.000 pruebas de COVID-19 que la Fiscalía relaciona con la investigación hecha en los hospitales del IES. Aquí también se detuvo a Daniel Salcedo Bonilla, que con 24 años apareció como accionista de 10 empresas relacionadas en los casos de corrupción. Actualmente registra cuatro procesos judiciales en su contra, por peculado, delincuencia organizada, fraude procesal y lavado de activos. Pero no eran los únicos involucrados. Los funcionarios de alto rango también estaban marchados. Alexandra Ocles, exdirectora de la Secretaría de Riesgos y encargada de coordinar las medidas de emergencia, tuvo que renunciar a su cargo por las acusaciones de haber pagado sobreprecio en las bolsas de comida que el gobierno destinó como ayuda social a las familias con menos recursos. La Fiscalía General del Estado actualmente investiga 157 casos de corrupción en el contexto de la pandemia. Esta cifra puede aumentar regularmente por la aparición de nuevas denuncias. Para todas estas investigaciones, se tuvo que crear a finales de mayo la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria, decisión tomada por la Fiscalía con el objetivo de tener a un equipo concentrado en estas denuncias que llegaban a diario. Al día de hoy, ocho fiscales especializados son parte del equipo. Un equipo que queda corto para los 157 casos que están siendo investigados en 18 provincias del país. Para Mirada 2020, Astrixible. Definitivamente, en este 2020, los tribunales de la Corte Nacional de Justicia tuvieron su protagonismo, pues tramas de corrupción como el caso Petro Ecuador, Odebrecht y Sobornos 2012-2016 tuvieron sentenciados luego de largos procesos judiciales. Por ejemplo, en el caso Sobornos hubo 20 sentenciados. Aquí el autor mediato por instigación es el expresidente Rafael Correa, sentenciado a ocho años de prisión por el delito de cohecho. Con el ex vicepresidente Jorge Glass, otros altos funcionarios que trabajaron con él y empresarios. Veamos. La famosa cirugía mayor a la corrupción ofrecida por el gobierno de Lenín Moreno en este año llegó a las tramas de corrupción de Odebrecht, Petro Ecuador y Sobornos 2012-2016. Este último fue investigado por la Fiscalía por los presuntos aportes irregulares que habrían efectuado contratistas del Estado a través de dinero inefectivo o cruce de facturas en beneficio del movimiento político Alianza País. Este caso inició el 4 de mayo del 2019 con la detención de Pamela M. y Laura T. El 8 de agosto de ese mismo año la Fiscalía vinculó a 22 personas, 10 eran funcionarios y 12 empresarios. Aquí la Fiscalía presentó 15 elementos de convicción, entre ellos constaba el depósito que había recibido Rafael Correa de 6.000 dólares en su cuenta personal realizado por una persona que trabajaba con Pamela M., por lo que la jueza nacional, Daniela Camacho, dictó prisión preventiva en contra de Rafael C., Jorge G., Vinicio A., Walter S. y Yamil M. Luego de un largo proceso judicial, el 7 de abril del 2020, el Tribunal de la Corte Nacional sentenció a 8 años de pena privativa de libertad, a 18 procesados de 24, entre ellos a Rafael C. y a Jorge G., expresidente y exvicepresidente de la República, respectivamente, Alexis M., exasesor jurídico de la Presidencia, a los exministros de Estado, María de los Ángeles D., Vinicio A. y Walter S., a la excandidata a la alcaldía de Goyaclil, Viviana B., y al exasambleísta, Cristian B., además de nueve empresarios, quienes también fueron hallados culpables por parte del tribunal. Esto mientras que Pamela M. recibió 38 meses con 12 días, y Laura T., 19 meses con 6 días, de condena atenuada, por haber colaborado efectivamente en la investigación de la Fiscalía para el esclarecimiento de los hechos, como reparación integral del Estado, el tribunal los condenó a publicar la sentencia en tres diarios de circulación nacional, a pedir disculpas públicas en la Plaza de Independencia en Quito, y se les ordenó el decomiso de sus bienes inmuebles. Sobre este último punto, el 20 de diciembre, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia informó que empezarán con el decomiso de los bienes del expresidente Rafael Correa. Asimismo, el embargo también será para los otros sentenciados, como Jorge Glass y Vinicio Alvarado. En el caso Odebrecht, que inició en el 2016 cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que Odebrecht pagó 33,5 millones de dólares en sobornos a funcionarios del gobierno ecuatoriano desde el 2007 y puntualizó que en el 2008 Odebrecht tuvo problemas por un contrato de construcción y para solucionarlo contactó a través de un intermediario a un funcionario que tenía control sobre los contratos. Este exfuncionario era Alexei Mosquera, exministro de Electricidad durante el gobierno de Rafael Correa, quien reconoció haber recibido un soborno de un millón de dólares de Odebrecht a cambio de la adjudicación de contratos a la constructora. Mosquera se declaró autor confeso del delito de lavado de activos y fue sentenciado a un año de cárcel. En este caso también se encuentra el exvicepresidente Jorge Glass, condenado a seis años de prisión por asociación ilícita en relación a la trama, acusado por haberse beneficiado de 13,5 millones de dólares en sobornos pagados por la constructora para la adjudicación de contratos de obra cuando fue responsable del ramo. A inicios del 2020, cuando muchos sectores cuestionaban la justicia y al gobierno por no haber procesado a Odebrecht y recuperado una indemnización por los escándalos de corrupción, la constructora brasileña de manera sorprendente presentó una demanda a Petroecuador por 174 millones de dólares. Luego de un enfrentamiento por el polioducto Pascual Escuenca, Ecuador también demandó a Odebrecht por 300 millones de dólares en daños y perjuicios y por los incumplimientos en esta obra que le costó al país 464 millones de dólares. En tanto que en el caso de corrupción Petroecuador, a inicios de este año la Corte Nacional de Justicia rechazó la casación solicitada por el exgerente de Petroecuador, Marco Calvopiña, y el que fuera gerente de la refinación del estatal, Diego Tapia. A ambos fueron sentenciados a seis años de prisión por asociación ilícita en el 2017. Según la investigación de la Fiscalía, entre marzo del 2011 y junio del 2015, los sentenciados fueron parte de una organización delictiva. La trama estaba conformada por servidores públicos del nivel jerárquico superior. Esta red también la integraba a Alex Bravo, quien además recibía los recursos y los repartía a otros integrantes, por disposición de Carlos Pareja Llanuzeli, exministro de Hidrocarburos. Actualmente este último cuenta con cinco sentencias que suman 37 años de prisión, 10 años por peculado, 10 años por enriquecimiento ilícito, 6 años por asociación ilícita, 5 años por huecho y 6 años por tráfico de influencias. Para Mirada 2020, Astrix Inglés. Y precisamente sobre estos temas tenemos más entrevistas a continuación con usted, Alberto. Gracias, Denise. Nos encontramos con Henry Bucalón, asambleísta nacional, personaje conocido dentro de la política nacional, que arrancó desde el municipio de Guayaquil y llegó a la asamblea. Henry, usted con su largo camino político y que no se ha visto, es raro que un periodista pueda calificar, pero me voy a tomar la libertad de hacerlo, que no se ha visto involucrado en ninguna trama de corrupción. ¿Usted cómo mira tanto el hecho de las tramas de corrupción que se dieron a partir de sobornos, de los contratos con el Estado, y de lo que ocurrió en la pandemia, en donde la política se vio salpicada precisamente por la corrupción? ¿Cómo está, doctor? Un saludo a todos los televidentes. La sentencia del caso de sobornos marca un hecho inédito en la historia política y judicial del país. Aquí ha habido muchas acusaciones, muchos llamamientos a juicios, llamamientos a plenario, prescripciones, fugas, pero sentencias en caso de corrupción donde estén vinculados secretarios de Estado, presidentes o expresidentes de la República, no han existido. Así que lo que cabe ahí es un fuerte mensaje contra la impunidad, saber que nadie está por encima de la ley. Y en lo concerniente a la tragedia de la pandemia, lo que sucedió fue que la corrupción recrudeció. No podemos decir que no existía. Acordémonos los repartos en las aduanas, sino que ahora el software cambió. Ahora repartieron hospitales. Los que antes eran gastos reservados, ahora lo hicieron con mascarillas. Entonces, lo inimaginable fue que hubo un saqueo permanente e institucionalizado a costa de la vida. La corrupción, que siempre ha sido motivo de críticas, llevó en estos momentos, en este 2020, a que el pueblo, la ciudadanía, lo repudie. Y un legítimo sentimiento de indignación. Eso es lo que ha llamado mayormente la atención. Y es lo que el Ecuador, su sociedad, todos los actores políticos, los ciudadanos tenemos que tomar clara conciencia de que esto no puede continuar y esto no puede repetirse. Usted culmina su periodo junto con la Asamblea Nacional unos días antes de la posesión del nuevo presidente, el 24 de mayo del 2021. Bueno, ¿cuál debe ser el camino que debe tomar la nueva Asamblea en la que usted ya no va a estar, porque ya culminaron los dos periodos que usted ejerció como asambleísta? ¿Cuál debe ser el camino que debe tomar esa Asamblea precisamente para prevenir, mediante legislación, mediante comportamiento conductual, ética, etcétera, que vuelvan a ocurrir temas como estos? Sin perjuicio que las asambleas, los congresos, parlamentos siempre tienen muchísimas críticas aquí en todas partes del mundo, organismos colegiados donde confluyen la sociedad en pleno y sus distintas corrientes políticas, el desafío es que se conviertan en el legítimo conductor de causas ciudadanas. De hecho, contrario a lo que se piensa, los congresos no reproducen leyes, no es que los califican por cuántas leyes aprueban, sino por la calidad e incidencia de las mismas y por la calidad del debate fundamentalmente. Creo que la próxima Asamblea tiene que jerarquizar cuál es el tratamiento que va a tener la demanda ciudadana. En materia económica, sí. Creo que uno de los retos es seguir el desmontaje de cierto aparataje estatista, controlador, que puso al Estado por encima del ciudadano y no al servicio del ciudadano, tesis fracasada a lo largo de la historia. Y también, creo yo, temas muy puntuales que tienen que ver con reformas laborales. Recordemos que nuestro sistema laboral está caduco en la práctica. No podemos dejar ni siquiera las tesis anquilosadas de ciertos sindicalistas, ni tampoco la voracidad rapaz de malos empresarios. Podemos llegar a puntos medios, nuevas figuras, nuevas modalidades, no excepción, como mal se utilizó en la ley llamada humanitaria, sino de carácter permanente. Darle la cara al futuro en materia laboral. Al mismo tiempo, hacer un control político, no show político, control político, sin prejuicio a que se llegue a temas de impeachment, es decir, de juicios políticos a funcionarios. Mientras esa asamblea conecte con los ciudadanos y represente sus intereses, estamos más que servidos. Definitivamente creemos que tiene razón. ¿Qué piensa de dos leyes que se acaban de aprobar últimamente? La reforma al Código Penal, que parece que era algún requisito que imponía el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, alguna cosa por el estilo. Y lo que está todavía en carpeta, que a usted todavía le toca conocer, que es la ley de pérdida de dominio. El Congreso de la República, hace pocos días, aprobó unas reformas al Código Integral Penal, la segunda gran reforma, porque la aprobamos en diciembre pasado, que tienen que ver con lo que se nomina delitos contra la eficiencia de la administración pública. En español, peculado, robo, saqueo, reforzamiento de figuras del cohecho, concusión, tráfico de influencias, entre otros. Aquí yo quiero ser muy preciso. No es que faltaban normas para poder enfrentar con éxito la metida de mano a los recursos que son de la ciudadanía. El peculado siempre ha existido, con o sin excepción. Lo que se ha hecho ahora es precisar, visibilizar, para que quede tipificado de mejor manera y que no exista pretexto alguno por parte de los operadores de justicia para poder ser implacables en la aplicación de la ley. Si hay nuevos conceptos, como por ejemplo, obstrucción de justicia, más allá de que algunos dirán que eso era fraude procesal, corrupción en el sector privado, más allá de que el peculado también ha abarcado, inclusive, ámbitos financieros privados. Pero hay nuevos tipos. El tema de la prevención, justamente en el sector privado, denominado compliance, una serie de normas a regir para evitar caer en prácticas corruptas. Y obviamente figuras de sanciones agravadas en materia de contratación pública, como es la ilusión en procesos de contratación pública y sobreprecios notorios, que fue lo que sucedió en la pandemia. Gente que presentaba, no el doble, sino ocho, nueve, diez veces más el valor, por ejemplo, de un implemento médico, que ya no es no solamente ineficiencia, ya no solamente es querer pasarse de vivo, sino que ese es un delito y debe ser sancionado con la cárcel. Entonces, con esos antecedentes, la justicia tiene todo, como siempre lo tuvo, ahora de mejor manera. Lo que se necesita también es prevención, lo que se necesita también es responsabilidad. Ya no se puede huir, falta de norma legal para que no exista impunidad. Muchas gracias, abogado Cucalón, por habernos acompañado en este especial de fin de año, entregando las novedades para el año 2021. Felicidades. Muchísimas gracias, felicidades a todos y feliz año. ¡Gracias! El año 2021 es un año electoral en Ecuador y los últimos meses del 2020 se crearon varios posibles escenarios que podían darse en febrero. Dialogamos con el analista político Osvaldo Moreno, que desde su perspectiva y análisis no descarta que el correísmo podría ser uno de los ganadores en la primera vuelta. 2021 en Ecuador nos recibirá como un año de campañas electorales y elecciones. En febrero se llevará a cabo la elección de nuevo presidente y asambleístas. Desde 2020, que inició el calendario electoral, se visibilizaron varios escenarios posibles. Los ecuatorianos, inconformes por ser un país con aproximadamente 17 millones de habitantes y más de 10 candidatos. Además de la historia de corrupción que nos acompaña y entre tantos eventos recientes que se empañaron por malas administraciones, que solo generan que los votantes anhelen una cosa, el cambio. Un proceso electoral que ha sido deslegitimado totalmente por los actores, una campaña electoral de algunos que está más centrada en qué participen o no X y Z candidatos, y son situaciones que comprometen o minan la gobernabilidad del próximo gobierno. Yo creo que más importante de quién gana, quién pierde, quién va primero, quién va segundo, es el tema de cómo va a estar la gobernabilidad o las condiciones para enfrentar la crisis que tenga el próximo gobierno. Osvaldo Moreno, analista político, no descarta que el correísmo podría ganar en una primera vuelta, tomando en cuenta que el país se dividió durante el gobierno de Lenín Moreno por los varios conflictos con Rafael Correa y actualmente que el candidato que representa esta línea es Andrés Arauz. Ya dejando un poco la opinión, los prejuicios, el sesgo, si usted compara los indicadores que tenía el gobierno de Correa con sobreendeudamiento, con lo que usted quiera, con suerte, etcétera, etcétera, versus lo del gobierno Moreno, obviamente era otro país, era otra circunstancia, y eso hace que de alguna forma ciertos electores sientan nostalgia y yo no descartaría incluso un triunfo del correísmo en primera vuelta. Sin embargo, otro escenario que se podría presentar en febrero sería la deslegitimación de las elecciones, lo que representaría un problema incluso mayor para el país y nos aseguró que el Ecuador no está listo para otro morenato. Así como también, claro, descalificando al que va primero, podría haber un escenario donde incluso también Guillermo Lazo sea candidato, pero si los actores políticos, insisto, están más preocupados en deslegitimar el proceso electoral, de alguna forma están deslegitimando también al futuro gobierno y yo no creo que haya la capacidad de parte ni de los actores ni de las instituciones para soportar otro morenato. Lo que además preocupa a los ciudadanos y expertos en política es que en febrero se den convulsiones sociales debido a los resultados de las elecciones por los distintos escenarios que podrían presentarse, incluso la deslegitimación. Sin embargo, siendo un país democrático, los candidatos y representantes de distintos partidos y movimientos políticos deberán atenerse a los resultados que serán por elección popular. Para Mirada 2020, Evelyn Palacios. La aparición del coronavirus y de diversas vacunas, las elecciones en los Estados Unidos y los escándalos políticos en otros países son solo algunos de los hechos que marcaron el mundo en el año 2020. Demos una mirada a estos acontecimientos. El 2020 fue un año que nos cambió la vida a nivel mundial debido a la pandemia por COVID-19 que presuntamente inició en China en diciembre de 2019. Pero se esparció en el mundo entero durante el primer trimestre de 2020, ocasionando más de un millón de muertes y millones de contagiados, declarado como pandemia. Además, 2020 se vio marcado por varios eventos como desastres naturales. En julio, los incendios del Amazonas preocupaban a los científicos ya que el daño de la selva tropical podía ser irreversible y las autoridades no mostraban mayor interés. Durante agosto de este año, en Líbano se dio una explosión ocasionada por un almacén con casi 3.000 toneladas de nitrato de amonio, un químico que en ocasiones se usa para fabricar explosivos, lo que dejó a decenas de muertos y miles de heridos. La ciudad quedó destruida. En octubre, los desastres naturales continuaban, como por ejemplo el huracán Eta, que se convirtió en el segundo huracán más fuerte registrado en este mes y el segundo más fuerte de la temporada de huracanes en el Atlántico de 2020, superado por el huracán Iota. Con Eta, al menos 189 personas fallecieron y tocó tierra en casi todos los países de Centroamérica, además de Estados Unidos y algunas islas. En octubre, un terremoto de 7 grados sacudió parte de Turquía y Grecia, en donde se registraron más de 500 heridos y al menos una decena de muertos. Los daños materiales fueron de gran magnitud. Durante octubre, pero del otro lado del mundo, en Chile se llevaron a cabo votaciones para el cambio de su constitución, que dio como resultado la aceptación para cambiarlas. Esto surge luego de meses de protestas de ciudadanos que exigían el cambio de sus leyes. Por otro lado, en el mes de noviembre el huracán Iota, que alcanzó categoría 5, causó graves daños en áreas de Centroamérica que ya habían sido devastadas por el huracán Eta, apenas dos semanas antes. En esta ocasión, 54 personas perdieron la vida y 41 resultaron desaparecidos. Por otro lado, en Perú, durante el mes de noviembre el Congreso votó para la destitución del presidente Martín Vizcarra por una supuesta incapacidad moral. La moción fue aprobada con 105 votos a favor y necesitaban tan solo 87. Durante el mismo mes, en Estados Unidos se llevaron a cabo elecciones presidenciales, en donde Joe Biden ganó con más del 50% de votos, mientras que Donald Trump, su mayor competidor, se llevó el 46%, lo que fue un giro para el país ya que el nuevo presidente es demócrata. Finalizando este 2020, el mundo recibió una buena noticia. Después de un año entero de vivir en medio de una pandemia, la vacuna del COVID-19 sería efectiva y algunos países iniciaron su aplicación, lo que permitió que el mundo se prepare para recibirla y lograr en unos meses la inmunidad esperada. Para Mirada 2020, Evelyn Palacios. y el 2020 fue un año que nos tomó por sorpresa debido a la magnitud de todos los acontecimientos que se suscitaron. Seguramente el 2021 nos traerá muchas sorpresas, pero esta vez no nos tomará desprevenidos. Si desean saber qué les depara este nuevo año, veamos la siguiente nota. Estando próximos a que se acabe este caótico 2020, no nos viene mal saber qué nos deparará el 2021, año que viene cargado con muchísimas expectativas por las elecciones del próximo marzo, también por la vacunación contra el COVID-19 y demás temas a nivel país. Es decir, un resumen de qué pasará con Ecuador. Es por eso que nos hemos contactado con una experta quien nos va a responder una serie de preguntas a nivel país. Estamos junto al evidente Shirley Barahona. Shirley, ¿cómo está? ¿Cómo está? Para mí es un gusto estar en su programa gracias a la Universidad Católica TV Radio. De verdad, es un placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Entonces, empecemos Shirley para saber qué nos deparará el 2021 a nivel país. La primera pregunta que gira en torno con respecto al COVID-19. ¿Qué pasará con la salud del país? ¿Mejorará todo esto en el año 2021? Toma usted una carta. Ok. Inspírese. Ya. Vamos a tomar tranquilidad. Vamos a coger una carta. Esta. Ok. Aquí está la carta de Catrina. ¿Verdad? La carta que es la carta de la muerte pero es como que un nuevo virus en el 2021 solo para los niños. Ya, que puede ser. vienen más enfermedades entonces. Sí, es el COVID digamos recargado no 19 sino 2021 pero que afecta más a niños y más ancianos. Shirley, ¿y esta vacuna realmente va a venir con efectividad al país? Sí, la van a tener que colocar incluso va a ser un procedimiento y un protocolo de viaje. ¿Pero habrán consecuencias? A lo mejor algún efecto secretario para la población. Claro, las personas que por ejemplo tienen resistencia a alergias o por ejemplo que tengan la presión alta o que de pronto tengan asma no podrán ponerse la vacuna obviamente. ¿Con esta vacuna se va a acabar la pandemia? No, mira, cada 100 años hay una depuración. Hace 100 años fue la fiebre amarilla. Ahora, también en este 2020 se han conocido múltiples casos de corrupción, ¿verdad? Sabemos que no solamente han estado involucradas las autoridades del gobierno sino también han estado involucrados asambleístas y también ciudadanos comunes. Esto mismo se va a replicar en el 2021. ¿La corrupción comenzará en el próximo año? Bueno, la corrupción es como que se va a globalizar más en el sentido de que con Correa se persiguió a mucha gente pero no se logró nada. Más bien las penas eran como amortiguadas. Ahora, también lo mismo pasó en este gobierno. Sin embargo, en el nuevo gobierno que gana se les va a virar la tortilla toditos porque todos van a ser culpables y a las personas que estaban persiguiendo a otras personas van a ir a la cárcel pero esta vez con penas un poco más severas porque estamos viviendo el año de la verdad. El año de la verdad. Ahora, ya que estamos hablando de la verdad, se vienen elecciones. ¿Qué va a pasar? ¿Quién es el candidato que va a quedar como presidente de la república? ¿Cómo se lo puede describir? ¿Habrá segunda vuelta? Va a haber segunda vuelta. Más bien va a haber una alianza que nadie se le imagina pero no se los puedo decir. ¿Por qué no, pero por qué no? Tienen que venir en la segunda vuelta. A ver, escoja a quién va a ser el nuevo presidente. A ver. A nadie le he dicho. No, a ver, bueno, entonces vamos a tener una primicia. La universidad católica es suyo mía. Muy bien, perfecto, vamos a tener una primicia. ¿Quién va a ser entonces el presidente? Bueno, aquí está. Ahí está. Bueno, tuvimos un presidente que le estaba a la guatita. Ajá. Tuvimos un presidente que le gustaba bailar. Sí, también. ¿Ya? Entonces, hay que leer un presidente que a Correa le gustaba bailar. Ahora vamos a tener uno que le va a encantar comer. ¿Lo puede describir? Es adorador de la reina del maíz. Es una persona cuyo apellido es de la sierra. Si te preguntas a Jaco Pérez, Jaco Pérez no es apellido indígena. Por aquí está la... O sea, no dice mote porque como ella es chilomén y es mexicana, te está diciendo que tiene orígenes de la sierra. Tiene un apellido indígena. Ese va a ser el próximo presidente de la reina. Vamos a ver el de la segunda vuelta. Segunda vuelta. Vamos a leer acá. Cojo una, ¿no? Ajá. Aquí va la segunda vuelta. O sea... Estamos hablando que describimos a alguien de izquierda. A ver, a ver, Shirley, el candidato que usted lo menciona acá, este es uno... Es otro que es de izquierda. O sea, paulatinamente vamos a ver un cambio. Siempre veíamos izquierda-derecha, izquierda-derecho o izquierda-centro. Hasta los 90 hubo izquierda-centro. Ahorita es izquierda-centro. O sea, centro-izquierda y centro-izquierda. Bueno, vamos a ver qué queda en tercer lugar. Ok. Guayaquil. ¿Alguien de aquí? Sí. ¿Alguna característica que nos deje un poco más clara? no es una persona íntegra, trabajadora, buena. Shirley, muchísimas gracias y es así como avizora el panorama del país. Shirley, muchísimas gracias. Con esto regresamos a Estudios. Un agradecimiento profundo por habernos acompañado a lo largo de este especial en el que hemos presentado la información más relevante del año 2020. Gracias, Denise, por habernos acompañado no solamente hoy día sino a lo largo de todo el año en las noticias, en los informativos y en tu quehacer administrativo en el canal. Gracias a usted, Alberto, por estar el día de hoy con nosotros. Como siempre, gracias a ustedes por su fiel sintonía y los invitamos a seguir siendo parte de UCSG Noticias en este año 2021. UCSG Noticias de UCSG Noticias de UCSG Noticias de UCSG Noticias